Saludos. En seguimiento al no pago que se presentó en la segunda quincena del mes de diciembre, el Ministerio de Salud informa que efectivamente el 12 de enero se realizará el pago respectivo a los funcionarios que no recibieron su salario. Quiero aclararles que las deducciones de ley por concepto de cargas sociales, impuestos de la renta y embargos contempladas en este pago serán rebajadas en esta primera quincena de enero. Las deducciones de terceros y pensiones alimentarias no se aplicarán, por lo que cada funcionario deberá generar la gestión respectiva a la entidad que le corresponda. Se está brindando un acompañamiento cercano desde el despacho ministerial a el Departamento de Recursos Humanos para que esto no vuelva a suceder y recordarles que está en proceso una investigación preliminar para dar con él o los responsables de este gran error.